¡Ajá, mi DJ! ¿Cómo es que tú nos estás entreteniendo de esta manera tan especial? Un saludo a mi DJ, Jay Estrana, que está con nosotros. Tan bello. Hazme el corazoncito que tú haces. Tienes encantado a todo el mundo aquí con este corazoncito. Y me encanta poder recibir una gran invitada. Recibimos en el set de Chic Magazine a Cindy Lazo. Un aplauso para Cindy, que nos viene a hablar acerca de su obra teatral. Vamos a lo que vinimos. Cindy, vamos a lo que vinimos. Vamos a lo que vinimos. Cuéntame de esta obra. Bueno, esto es un stand. Un stand. ¡Ay, Dios mío! Estoy aterrada. Escrito por mí. La primera vez que yo escribo... Es escrito, claro. Escrito por mí. Yo he escrito libros, pero están jamás. Estoy aterrada. ¿Y cómo tenías esa idea? Ok, voy a escribir un stand, encima lo voy a hacer yo y encima estreno en Miami. Mi mamá me dijo, tienes sala para el 27 de noviembre. Y yo, ¿sala para qué? Bueno, ponte a escribir. Mentira que fue así. Te lo juro, hace dos meses. Así como te lo estoy contando. ¿Y entonces? Hace dos meses comencé a escribir. Así fue, tengo sala, tú ves que hace, o sea, resuelve. Pero entonces me puse a escribir, aterrada. Dios mío. Y aquí estábamos, estrenamos la semana que viene. Es una mamá que lo hace Mimi Lazo. Es una mamá. Con nadie. Nada más. Y entonces, ¿cuánto tiempo te tomó escribirlo? Estuve como nada, como un mes. Sí, bueno, como un mes más o menos, poniéndole orden, cortando. ¿Y cuántas veces arrugaste la primera hoja? Digo arrugar por significado, obviamente tú ves así, pero arrugando la primera hoja. No me puse el celular, pero borré bastante. No, le di de una. Y luego lo que hice fue enviárselo a gente que yo respeto mucho. Entonces, está escrito por mí, pero tengo la colaboración de Emilio Lovera, de César Miguel Rondón, de Luis Chatén. Ok. Entonces me he ido como... Exacto, o sea, fue algo bien asesorado. Exacto, exacto, exacto. Entonces, pues ahí vamos. ¿Y de qué pasa? Vamos a ver qué pasa. Bueno, mira, trata del abandono en general. Del abandono del padre. Mi papá me abandonó hace 15 años, desapareció. Ok. Y cómo eso te modifica las relaciones. Ah. Bueno, es un tema que le pasa a muchas mujeres terriblemente. Sí. Y de allí va el abandono de las parejas y el abandono del país. Porque ahora estamos aquí, esta cantidad de venezolanos que no estamos acostumbrados a dejar nuestro país, sino a recibir gente. Y tú me enlaces de que el inicio viene de allí, o sea, del abandono del padre. Sí, o sea, primero viene con por qué me fui de Venezuela. Ok. A mí me secuestraron dos veces. Ok. Y bueno, está la situación país, que la padecemos todos, ¿no? Pero también mi papá vive aquí en Miami, entonces yo me vine a buscar a mi papá. Ajá. Entonces es un poco de todo ahí. Por ahí va la cosa. Ah, qué bien. Sí, qué bueno. Todo es cierto. El secuestro y que mi papá me abandonó hace 15 años. Ajá. Y que está aquí también, es cierto. Y que está aquí. Y que me llamó por teléfono y me dijo, te tengo que contar una gran verdad de tu mamá. Ajá. Y me trancó. Y se desapareció. Ay, mentira. Así como en la novela. Es una novela. Pero es real. Esa parte no es nada mentira. Esto es todo cierto. Todo así. Y él sabe que vas a hacer este stand-up. Bueno, no sé. Debes saber. El otro día estuve en casa de Jaime Bailey. Ajá. Y Jaime Bailey le dijo, te estamos buscando. Orlando aún. Se llama mi papá. Por si acaso alguien lo ha visto, me tweeté. Ajá. No puede ser, Cindy. Me da mucha risa. Es todo cierto. Es terrible. Es terrible. Sí, pero es terrible. Pero no vamos a quitar la sonrisa. ¿Y sabes lo que? Hay que reír para no llorar. ¿Y sabes lo que estoy pensando? Imagínate uno. Porque uno es villano, Cindy. Uno es malo. La mujer es mala. Sí. ¿Tú sabes cuál pensamiento tuve? Tengo que ir. Y tengo que ir al estreno porque si se aparece el papá. ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas eso? Eso es una buena publicidad. Y si se aparece mi papá, qué pasaría. Si usted quiere ver cómo se desenlaza esto, hay que ir. Imagínate tú. Ay, Dios, Cindy. O si se aparece mi ex. O si aparece tu ex. Uno no sabe lo que pueda pasar. ¿Cómo te preparas? Estás muy nerviosa. Estoy aterrada. Además, aquí en Miami. ¿Te has presentado antes aquí en Miami? No me he presentado nunca en Miami. Estoy aterrada. De verdad estoy aterrada. No lo pienso mucho porque nada más imaginadme yo solita en un escenario. Por eso, bueno, les pido que me acompañen y que estén allí. Se van a reír. Se van a ver qué es lo que yo espero que se vean un poquito reflejado en alguna parte de la historia. Si no, el papá no la abandonó, el ex. Si eres venezolano, la situación. Bueno, el que está aquí, el que está aquí, pues que se fue también. Y que uno está con este dolor. Porque todos nos fuimos con ese mismo dolor, esa misma angustia. Y además, con estos miedos de comenzar de cero. Porque estamos todos comenzando de cero, lamentablemente. Entonces... ¿Quién dirige esta obra? Esta obra la dirige todo este poco agente que te digo. Emilio, César Miguel Rondón, Chatén. Hasta Laureano Márquez está metido en esto. Ay, no me digas. Mira, ¿y dónde es? Para invitar a la gente. Tenemos un minutico. Te dejo las cámaras. Paseo de las Artes en El Doral. Ay, ya está. Me están haciendo señas de que aquí hay toda una producción. Mira el camarógrafo regañándome. Qué pena. Bueno, mira. Esta belleza en el Paseo de las Artes de El Doral. Viernes y sábado a las 8 de la noche. Los domingos a las 7. Pueden tomar, comer ahí mismo. Es un sitio súper bonito, súper chévere. Vale la pena. Y no comienzas este viernes. O sea, no es hoy que comienza. No, no, si no, no tuviera que venir. ¿Qué te pasa? No, 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 no. Comienzo el otro sábado. El otro sábado. Después de Thanksgiving, después de Acción de Gracias, después que compren el Black Friday, compren todo. Sábado 28. Se van a acompañarme y a... Y vas a estar, entonces inauguras el sábado 28, estrenas ese día y vas a estar hasta... El domingo y voy a estar hasta el 20 de diciembre. 20 de diciembre. Si Dios quiere. Bueno amigos, usted tiene que ir, no se lo puede perder Cindy, se nos acaba el tiempo. Mil gracias por haber estado con nosotros. Ay no, gracias a ti, por favor. No te lo dije. Estás bellísima. De verdad. Gracias, qué bello. De verdad. Y al venezolano que me ha dado todo este apoyo, se han portado maravillosamente bien conmigo. Chao. Qué bueno. Ahí estaremos, de verdad que sí. Tan bella. Amigos, pausa, 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 pausa. No se me vaya, ya regresamos.